¡Es el día más aburrido! ¿Ahora qué? ¡Qué bonito! Me pregunto si... ¡Mamá! Solo quería decirte que te amo. ¡Oh! ¡Qué chico tan dulce eres! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Yupi! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Oh, caray! ¡Se arruinaron! ¡Mamá! ¡Tengo algo para ti! ¿Por qué significas mucho? ¡Vaya! ¡Todo tuyo! ¡Para demostrarte que me importas! ¡Adiós! ¡Ahora tengo esta basura! ¡Oh, bueno! ¡Alto! ¿Podría hacer algo con esto? ¡Oh, sí! ¿Tienes un contenedor de papel viejo? Gira y coloca una copa de vino encima, boca abajo. Luego, pon flores por el borde. Usa los colores que quieras. Vierte resina líquida sobre el espacio libre. Y llénalo por completo. ¡Descuida! Debe cubrir las flores. ¡Espera que endurezca! Quita la copa y te quedarás con esta hermosa pulsera. ¡Es muy única en su clase! ¡Y son fáciles de hacer! ¡Mamá! ¿Te gustan las serpientes? ¡No son reales! ¡Calma! ¡Me quedé sin espacio para mis dibujos! ¡Espera! ¿He usado todo mi papel? ¡Oh, no! ¡Ya no puedo dibujar! ¡Mamá! ¿Estás bien, hija? ¡Me quedé sin papel! ¡No te preocupes! ¡Mira esto! ¡Pasaré la plancha sobre el papel y la tinta desaparecerá! ¡Wow! ¡Rujería! ¡Ahora puedo dibujar! ¡Gracias, mamá! ¡No hay problema, cariño! ¡Adelante! ¡Dibuja algo bonito! ¡Mira mi muñequita, mami! ¡Es bonita, querida! ¡Ya estoy aburrida! ¡Mejor juego con este osito! ¡Oh! ¡Ya me cansó! ¡Brum, brum! ¡Oh! ¡Quiero juguetes nuevos! ¿Qué está pasando? ¡Shh! ¡A mamá no le gustan los ruidos fuertes! ¿Tienes un botón apagado o algo? ¡Bien! ¡Toma las llaves del auto! ¡Está bien! ¡Adelante! ¡Pensé que eso podría funcionar! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Wow! ¡Es tan brillante! ¡Y es todo mío! ¡Ni siquiera tengo una licencia! ¡Abróchense el cinturón! ¡Esto va a ser rápido! ¡Seguridad primero! ¡Hagámoslo! ¡Brum! ¡Wow! ¡Soy la mejor conductora de todos los tiempos! ¡Pip, pip! ¡Fuera del camino! ¡Pip, pip! ¡Wow! ¡Hola! ¡Mira mi coche! ¡Es asombroso! ¿Estás bien, hija? ¡Oh! ¡Ok! ¡Ya veo! ¡Es ese auto elegante! ¡Ojalá tuviera un coche así! ¡Si tan solo hubiera algo que pudiera hacer! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Es un auto de juguete? ¡Debe ser mi día de suerte! ¡Puedo darle esto a Annie! ¡Pero tiene que conducirlo sobre algo! ¡Sé lo que tengo que hacer! Pon una playera blanca sobre una superficie plana. Usa un marcador negro para dibujar una línea curva. Continúa hasta el final de la playera. Dibuja una segunda línea formando una carretera. Ahora dibuja las marcas viales. Una vez que hayas hecho eso, comienza a pintar la carretera. Asegúrate de pintar alrededor de las marcas viales. Cuando hayas terminado, deberías tener algo como esto. Es hora de encender los motores. Oye, Annie. Tengo algo para ti. Pero eso no es todo. ¡Wow! ¡Una carretera! ¡Este es increíble! ¡Brum, brum! Es como un mini masaje. ¡Este es genial, mamá! ¡Mamá! ¡Es el auto más rápido de la historia! ¡Mira esto! ¡Ups! Está bien, hija. Solo es un pequeño dolor de espalda. ¿Qué es eso? Digo, esta noche. ¿Tiene que ser tan brillante? ¡Oh! ¿Te desperté? ¡Es tan molesto! Ok, de vuelta a dormir. ¡Es todo! ¡Debo arreglar esto! ¿Qué estás haciendo? ¡Es medianoche! ¡Hola! ¡Ayúdame! ¿Llamaste? ¡Quiero cortinas! ¡Maravilloso! Tengo algunas muestras preciosas por aquí. ¡Me gusta esta! ¡Muy bien! ¡Tomemos medidas! ¡Es hora de trabajar! ¡No tomará mucho tiempo! ¡Bien! ¡Estoy tan cansada! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Todo listo! ¿Qué opinas? ¡Gran trabajo! ¡Te ganaste esto! ¿Es todo? ¡Qué graciosa! ¡Como sea! ¡Toma! ¡Fue un placer! ¡Fue un placer! ¡Nieñe! ¡Al fin puedo dormir! ¡Ya lo veremos! ¡Guau! ¡Son buenas cortinas! ¡Oh! ¡Hola! ¡Otra víctima! ¡Vamos! ¡Intento dormir! ¡Mira esas cortinas! ¡Es una buena idea! ¡Pero yo no tengo nada así de elegante! ¿Qué voy a hacer? ¡Me vendría bien esta manta! Pongo la manta en una superficie plana. Luego la doblo sobre un borde. Sigo doblándola sobre sí misma. Y hago las capas. Ok, pellizcaré al centro. Debo hacer un hoyo en la tela. ¡Qué lindo! Ahora debo unirlo. Paso esta cuerda por el hoyo. Y la fijo por el otro lado. Luego abro mi tela. Creo que ya está. A colgarla. Debería bloquear la luz. ¡Espera! ¡Oye, eso no es justo! ¡Oh, bueno! ¡Buen día! ¡Wow! ¡Esto es asombroso! ¡Me veo genial! ¡Nací para usar tatuajes! ¡Mmm! ¡Qué buena taza de té! ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¿Qué opinas? ¡No puedo creerlo! ¿Mamá? ¡Oye, despierta! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Mírate! Parece que alguien te usó como papel. ¡Te ves ridícula! ¡Estoy muy enfadada! ¡Se acabó! ¡Vendrás conmigo! ¡Vamos! ¡Basta, mamá! ¿Quién te hizo esto? ¿Y bien? ¡Qué vergonzoso! De acuerdo. ¡Fue ella! ¡Bien! ¿Ella? ¡Se ve muy bien! ¡Le diré unas cuantas cosas! ¡Vamos! ¡Pero mamá! ¡Siéntate! ¡Hola! ¿Puedo ayudarlas? ¡Esto fue obra tuya, ¿cierto? ¡Ah! ¿Qué es todo esto? ¡Mira a mi niñita! ¡Tú hiciste esto! ¡Se ve horrible! ¡A mí me gusta! ¿Siempre es así? Ni siquiera son bonitos. ¡Son garabatos! ¿Qué vas a hacer al respecto? ¡Me estás dando una jaqueca! ¡Shh! ¡Silencio! ¡No es para tanto! ¡Son temporales! ¿Lo ves? ¡Quédatelos! ¿Qué? ¿Temporales? No lo entiendo. O sea que... ¿No son reales? ¡Oh! ¡Cielos! ¡Qué vergüenza! ¡Lo lamento mucho! ¡Debes creer que estoy loca! ¡Sí, pero tranquila! ¡Me he pasado todo el tiempo! ¿Por qué no dijiste nada? ¡Lo intenté! ¡No me escuchaste! ¿Eso es todo? Bueno, debemos deshacernos de ellos. Es fácil. Necesitas cinta. ¿En serio? ¿Cómo? Ponla sobre la calcomanía y haz un poco de presión. Ahora tira lentamente. El tatuaje saldrá solo. Es fácil. Terminamos. ¡Qué alivio! ¡Oh, los extraño! ¡Nunca puedo hacer nada! ¡Vamos a casa! ¡Vaya! ¡Qué bueno que no es mi madre! ¡Esperen! ¡No puedo creerlo! ¡La gente está llena de sorpresas! ¡Vaya! ¡Eso fue raro! ¿Qué debería ponerme? ¡Oh, miren este maquillaje! ¿Puedo usarlo, mamá, por favor? Bueno, pero no ensucies nada. ¡No puedo prometer eso! ¿Esperen qué dijo? ¡No te muevas! ¡Basta! Ahora papá es bonito. ¡Oh, hola, cielo! Esto no es bueno. Aunque ese color resalta tus ojos. No tengo tiempo, mamá. Pero necesitas un abrigo. No soy una niña. No querrás resfriarte y te verás bonita. ¡Mamá, basta! Esto es muy vergonzoso. Vamos a ponerte la chaqueta. Mucho mejor. Te ves espléndida y muy a la moda. ¿Es una broma? ¡Ya puedes irte! No voy a usar esto. No puedes obligarme. ¿Qué tiene de malo? Me gusta esta chaqueta. ¿Lo ves? Combina. ¡Nos vemos! ¡Llévate una bufanda! No hay caso. Nunca me escucha. Ya veremos quién tiene razón. No sé tanto calor. Y hay viento. ¿Qué importa? Me veo bien. ¿Ya están todos? Comencemos. No me siento muy bien. ¡Achú! ¿Jeryl? ¿Estás enferma? Fuera de aquí. Esperaba que dijera eso. Guardaré todo y me iré a casa. No quiero gérmenes en mi clase. Tal vez mamá tenía razón. ¡Ah! Falsa alarma. Guardaré mis libros e iré a casa. ¡Achú! ¡Oh! Ahora debo limpiarlo. Lo haré otro día. Me alegra verte. Te ves genial. ¡Ah! Eres muy dulce. En serio. Me gustas mucho, Cheryl. ¡Oh, cielos! Por fin voy a besarla. ¡Oh, guácala! Esto es tan romántico. Voy a vomitar. ¡Atrás! Toma esto. ¿Chris? ¿Qué sucede? ¡Oh, no! Esto apesta. ¡Qué día! Por fin llegué a casa. Solo quiero acostarme. ¿Por qué me pasa esto a mí? Hola, mamá. ¿Ya regresaste? Me siento muy mal. Come. Te sentirás mejor. ¿En serio? Haré lo que sea. ¡Ah! 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 ¡Achú! Vaya. Esos son muchos mocos. Creo que perdí el apetito. Lo siento. Te dije que usaras una chaqueta. Dije lo que sentía. ¡Ah! No puedo enfadarme contigo. Debes recuperarte. Esta nos ayudará. Olvídalo. Aleja eso de mí. Tranquila. No es lo que parece. Confía en mí. Sé lo que hago. Necesito sal y agua caliente. Con eso bastará. Ahora llenaré la jeringa. Esto hará que te sientas mejor. Quieta. Lo pondré en tu nariz. Sacará todos los mocos que tengas. ¡Wow! Eres una genio. Ahora puedo respirar. Gracias, mamá. ¿A dónde vas? Ya no necesito esto. ¡Chris! ¡Chris! Ya no tengo mocos. Increíble. ¿Para qué me molesto? Presten atención. Quiero que respondan esto. Es difícil. Vaya que lo es. Debería haber estudiado más. No sé nada de esto. No, no lo lograré. Oye. Déjame en paz. ¡Oh, no! ¡Mi bolígrafo! Oye, Mickey, ¿no te sobra un bolígrafo? ¿Qué? Mordí demasiado el mío. ¡Oh, espera! Aquí tienes. Muy bien, continuemos. Sé que voy a reprobar. ¡Oh! ¿Es una broma? ¿Qué fue eso? ¡Mi bolígrafo! ¡Eres un monstruo! ¡Shh! Hola, ¿me prestas un bolígrafo? Haría lo que sea por ti. ¿Otra vez? ¿Por qué me pasa esto? No puedo creerlo. Soy más fuerte de lo que pensaba. El tiempo se acaba. Debo apresurarme. No puedo usar nada de esto. ¿Nadie puede ayudarme? Ni siquiera lo pienses. Espera, ¿por qué me estás mirando? Busca a alguien más. Saben, no los culpo. Disculpe, ¿tiene un bolígrafo? No hay problema, Ashley. Toma este. ¡No! ¡Alto! ¡Escóndalo! ¿Me perdí de algo? Sabes, creo que lo perdí. Pero vi cómo lo sostenía. No, no sé de qué estás hablando. Bueno, tendré que conformarme con esto. No tiene caso. Ya no puedo soportarlo. Sé qué hacer. Necesito el tubo de tinta de mi bolígrafo. Le haré algo irrompible. Tengo un molde. Le pondré el tubo de tinta. Ahora debo decorarlo. Le agregaré pétalos de flores. Quedará muy bonito. Tengo este frasco de brillantina. La verteré en resina epoxi. Y las mezclaré. Quiero combinarlas bien. Quedó muy bonita. Ya puedo verter la resina en el molde. Debo cubrir las flores. Lo llenaré por completo. Y esperaré a que se seque. Ya puedo quitarlo del molde. Sale sin problema. ¡Guau! Miren eso. Se lo daré a Ashley. ¡Guau! ¿Es para mí? No puedo esperar para probarlo. ¡Oh, miren nada más! ¡Oh, vamos Ashley! ¿Es una broma? ¡Oh, cantillo intacto! Impresionante. Solo para asegurarme. ¡Zip! Es la prueba de Ashley's. ¡Es una obra maestra! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bien es para todos! ¡Hoy es el día! Puedo relajarme e ir a una fiesta. ¿Qué me pondré? Veamos. ¿Esto se ve bien? ¡Qué gran elección! Debo vestirme. ¡Guau! ¿Me veo bien? Me falta algo. ¡Quiero destacar! ¡Ya sé qué puedo hacer! Tengo justo lo que necesito. ¡Qué emoción! ¡Guau! ¡Miren nada más! Le dará un poco de brillo a mi atuendo. ¿Qué tal me queda? ¡Vaya! ¡Me veo preciosa! ¡Ya estoy lista! Espera. La tiara de Ashley era una vergüenza. Me habría dado pena si no me hubiera reído tanto. ¡Ya no quiero ponerme esto! ¿A quién engaño? Las fiestas no son para mí. Me acostaré en el sillón y sentiré pena por mí misma. No volveré a salir. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Guau! Estoy mejorando con las apariciones. ¡Oh! ¿Qué sucede, Ashley? ¿Hola? ¡Nunca me pasa nada bueno! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Quién eres? ¿Y cómo llegaste aquí? ¡Soy tu ata madrina! ¿Cuál es el problema? ¡No es obvio! Solo quería verme bien para la fiesta. ¿Eso es todo? Irás al baile, es decir, a la fiesta. ¡Esto no me gusta! ¡Haz algo! Lo siento, varita nueva. Aún no me acostumbro. ¡No vuelvas a hacerlo! ¿Qué más tienes? Está bien. Dame un momento. Ah, ¿qué tal si, ah... Espera. ¿Qué varita tan extraña? Pero creo que puedo usarla. Le daré un cambio de look a esta tiara. Usaré el bolígrafo 3D para seguir su forma. Bordearé las piedras. Quiero crear un marco. ¡Adoro ese color! Ahora usaré otro. Y pintaré las piedras. Iré de punta a punta. No olvidemos las joyas más pequeñas. Ahora puedo quitarla con cuidado. Saluda a tu nueva y mejorada, tiara. Lo sé. Es asombrosa. Aquí tienes. Oh, cielos. Creo que voy a llorar. Es perfecta para mí. Esperen. ¿Qué está pasando? Adorarán esta parte. ¡Guau! ¡Increíble! Estos anteojos no combinan con el vestido. ¡Vaya, mírenme! ¡Soy hermosa! ¡Muchas gra... ¿Ah? ¿A dónde se fue? No pude decirle cuánto aprecio su ayuda. Pero gracias... Me vendría bien un día de spa. Pero, ¿qué se puede hacer? Y mira estas joyas. Recuerdo cuando solía tener diamantes y pulseras de oro. Las cosas han cambiado mucho. Yo creo que son lindas, mamá. Siempre te ves tan glamorosa. Eres muy amable, querida. Será mejor que me vaya. Adiós, Grace. Que tengas un buen día, mamá. Esta es mi oportunidad. Por fin puedo asaltar el joyero de mamá. ¡Guau! ¡Mira esto! Voy a parecer una modelo. ¿Qué más tiene? Mira estos pendientes. Y estos anillos. ¡Guau! Por fin en casa. Me siento tan mejor. ¿Mamá ya está en casa? Oh, oh. Esto no es bueno. Hola, Grace. Ya volví. No puedo esperar para relajarme. ¿Qué voy a hacer? Esto es un desastre. Me meteré en tantos problemas. ¡Vamos! Esto no funciona. Pausemos esto. ¡Perfecto! ¡Guau! Oye, esto es genial. No pensé que funcionaría. Oh, mamá. ¡Yuju! Uf, no se da cuenta de que estoy aquí. Espera. Puedo usar este cartón. Es justo lo que necesito. Pondré mi mano sobre él. Luego dibujaré a su alrededor. Quiere el contorno de mi mano. Esto va a ser genial. Mamá estará muy impresionada. Bien, ya está hecha la primera parte. Ahora lo recortaré. Luego le pondré pegamento. Iré sobre la palma de la mano. Ahora es el momento de pintarlo. Este naranja es tan brillante. ¡Me encanta! Lo dejaré secar. Le haré una base con un trozo circular de cartón. Y este es el producto terminado. ¡Dame cinco! Oh, me olvidé de mamá. No puedo quedarme así todo el día. Todavía tengo cosas que hacer. Tengo que irme. Con permiso. Voy pasando. Ups, casi se me olvida. Todas estas prisas me dieron hambre. Necesito un bocadillo. Y sé exactamente qué comer. Estoy segura que a mamá no le importará. Dame eso. De todas formas, estás a dieta, mamá. Uf, estoy agotada. Volvamos a la normalidad. Hola, mamá. ¿Qué está pasando aquí? Mira mis collares. ¿Cómo pudiste? Que no cunde el pánico. Todo está bajo control. ¿Qué es eso? ¿Es para mis joyas? Es una buena idea. Pondré mis anillos aquí. Es genial. Mantendrá todo limpio y ordenado. No puedo creer que hayas hecho esto. Tienes mucho talento. Sí, lo sé. Quiero decir, te di una mano. ¿Entiendes? Te mereces un bocadillo. ¿Ah? ¿Cómo pasó eso? Qué extraño. Gracias, mamá. Me encanta el chocolate. Es tan rico. Aquí tienes. Gracias, cariño. Dame un abrazo. Este dibujo tiene buena pinta. ¿Qué más puedo hacer? Jugaré con mis juguetes. Ra, ra. Toma esto. Me encantan los dinosaurios. Son geniales. Sería la mejor mascota. En fin, ¿dónde estaba? Ah, sí. Oh, mira, Grace. Tiene una imaginación muy activa. Ojalá pudiera hacer algo por ella. Déjame pensar. Oh, le encantaría esto. Pero es demasiado caro. No me lo puedo permitir. ¿Qué voy a hacer? Espera un segundo. Tal vez pueda hacer algo en su lugar. Solo necesito cartón. Por suerte, tenemos mucho de eso. Empezaré con esta caja grande. Tomaré mis tijeras. Haré un corte diagonal a través de esta solapa. Bajaré a la esquina. Luego haré lo mismo en el lado opuesto. Entonces llega el momento de la fiel pistola de pegamento. Aplicaré pegamento a lo largo del borde. Pero no quiero hacer un lío. Ahora puedo pegar estas solapas. Haré un agujero aquí. Corté una segunda caja que pareciera la cabeza de un dinosaurio. Esto puede ir encima. Tengo que pintarlo. El verde es el color perfecto para un dinosaurio. Y la pintura en aerosol acelera muchas las cosas. Aún queda mucho por hacer. Pondré pegamento a lo largo de la cabeza. Se ve bien. Haré lo mismo en la parte trasera de la caja. Trabajaré desde arriba hasta abajo. Aquí es donde irá la cola. Ahora los toques finales. Pruébatelo, cariño. ¡Oh, por Dios! ¡Soy un dinosaurio! ¡Oh, no te lo acerques! ¡Te atraparé! Es aterrador. ¡Amo colorear! ¡Mamá! ¡Dibujé un auto! ¡Quiero más papel! ¡Oh, claro cielo! ¡Aquí tienes! ¡Voy a dibujar un sol púrpura! ¡Más papel, mamá! ¡Eres tan creativo! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Oh, oh! ¡Se acabaron las hojas! ¡Lo siento, cariño! ¡No hay más papel! ¡Ay, cielos! ¡No llores! ¡Está bien! ¡Sé qué hacer! Tomaré un cartón y haré un dibujo. ¡Debió heredar su talento de mí! ¡Muy bien! ¡Dibujos listos! ¡A laminar con cinta adhesiva! ¡Listo! ¡Falta doblarlo! ¡Oye, cariño! ¡Mira lo que tengo! ¿Pintarías la tortuga? ¿Lo ves? ¡Ah, sí! ¡Puedes colorear las veces que quieras! ¡Increíble, ¿no? ¡Genial! ¡Dámelo, dámelo! ¡Pintaré ese caballo! ¡Oye, ¿esa es Chris? ¡Vaya, está en Italia! ¡Y se ve bien! ¡Debería publicar mis propias fotos! ¡Tal vez le gusten! ¡Debo tomar mi lado bueno! ¡Me veré tan linda! ¡Bien, echemos un vistazo! ¿Cómo? ¡Me veo bien! ¡Pero el fondo! ¡No puedo publicar esto! ¡Mejor otro ángulo! ¡No! ¡No! ¡Oh, ya sé! ¡Haré una llamada rápida! ¡Hola! ¡Mis selfies son horribles! ¡Más algo! ¡Hasta pronto! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Y a esperar! ¡Eso fue pesado! ¡Guau! ¡Eso es todo! ¡Listo! ¡Ahora apaga! ¡Que te diviertas! ¡Es justo lo que deseaba! ¡Guau! ¡Es perfecto! ¡Siempre quise viajar! ¡Hay tantas opciones! ¡Oh, pizza! ¡Sonríe! ¡Se ven increíbles! ¡Guau! ¡Mira cuántos me gusta! ¡Soy tan popular! ¡Ella es afortunada! ¡Yo también quiero hacer eso! ¡Tengo una idea! ¡Puedo usar este cartón! ¡Puedo ver el mundo sin salir de mi cuarto! ¡Hacer creativa! ¡Primero hago un marco! ¡Ahora lo corto! ¡Pedo el marco al cartón! ¡Presiono hacia abajo para que esté bien seguro! ¡Corto una pequeña tira de cartón! ¡Y la cubro con pegamento! ¡Y la pego horizontalmente al marco! ¡Pego otra tira en vertical! ¡Es como un marco de ventana! ¡También hice persianas! Ahora a colgarlo en la pared Este es el lugar perfecto ¡Ah, París! Prefiero las montañas ¡Oh, qué tal Italia! Tomaré una foto rápida ¡Se ven geniales! Tanto si eres rico como si eres pobre Los trucos de Lápiz 3T son para todos No entiendo cómo la gente bebe limonada Que no sea recién exprimida Estoy tan aburrida Quizás debería salir Pero eso significa que necesito zapatos Muy bien, entonces ¡Yujú! Sí, Abba Necesito zapatos No es tan difícil ¡Elegí el par más brillante! ¡No! ¡Ah, está bien! ¿Rojo ardiente? ¡No! ¿Sandalias? ¿Qué tal estos? ¡No! Los zapatos pueden ser un accesorio complicado Al menos me gusta mi mitad superior Está bien, Abba Este es el último par que tienes ¡Vamos! ¡Ni siquiera está lloviendo! ¡Por favor! ¡No me despidas! ¡Solo sal! ¡Tengo que resolver esto! ¿Puedo hacer mis propios zapatos? ¡Oh, chico! ¡Estoy perdiendo la cabeza! ¿Usaría estos? ¡Eso es todo lo que me queda! A menos que... ¡Esa es una maceta muy bonita! ¡Lo tengo! Usa un bolígrafo 3D Para rellenar los huecos Continúa hasta que tengas La forma deseada ¡Un espectáculo de suela! Ahora, toma un vaso de papel como este Y córtalo por la mitad Usa el bolígrafo para pegarlo Estas líneas lo mantendrán fijo ¡Sigue adelante! Y una vez que hayas terminado Saca el trozo de papel Y usa una cinta para juntar las líneas Haz un pequeño lazo elegante ¡Lindo! ¡A ella le encantarán! ¡Oh, Abba! ¡Te encontré el par perfecto! ¿Te gusta? ¿En serio? ¡Muy en serio! ¿En serio? ¡Oh, Dios! ¡Por favor, que le gusten! ¡No puedo perder mi trabajo por esto! ¿Estás seguro? ¡Mi vida depende de este momento! ¡Están perfectos! ¡Me los pondré! ¡Piu! En realidad, son bastante lindos ¡Ojalá sean de mi talla! ¡Bien! Además, son únicos Mejor los mostraré en Instagram ¿Y este desorden? ¿Debo hacer todo por aquí? ¡A cepillarme los dientes! ¡La pasta dental es genial! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Bueno, al menos cepilla sus dientes Pero debo resolver esto Pondré pasta en este pop-it ¡Mira, cariño! ¡Usa esta pasta dental! ¡Guau! Voy a relajarme con un té ¡Mamá! ¡Mamá, mira! ¡Hoy es el día! ¡Ay! Ahora mi bata está sucia Bien, vamos, cariño Tienes que lucir muy bien Ok, vamos al jardín de infantes ¡Mamá! ¡Está lloviendo! Bueno, ¿qué hago? ¡No llores, cielo! ¡Mira, tenemos un paraguas! ¡Oh, cierto! ¡Le cayó un rayo! ¡Quiero ir al jardín! ¡Espera, espera! ¿Y mis pañuelos? ¡Un momento! ¡La cortina del baño! ¡Esa es la respuesta! Ok, comenzaré doblándola así Ahora usaré mis tijeras Corto la punta de la cortina Bien, estas partes ya están listas Ahora sigue la alisadora ¡Listo! Ya debería estar sellada ¡Tarán! ¿Qué opinas? ¿Te gusta mi impermeable? ¡Sí! ¡Hice otro para ti! ¡Ahora iremos al jardín bien secos! Llena una jeringa con epoxi de brillantina E inyéctala en un molde mariposa Deja que el epoxi repose Luego sácalo del molde Coloca una cadena y un gancho en las alas Serán unos llamativos aretes ¡Guau! ¡Se ven bien! ¿Quién dijo que los aretes deben ser caros? ¡Hola David! ¿Ves algo que te guste? ¡Hay mucho para elegir! ¡Me gusta esto! ¡Guau! ¡Estos son tan bonitos! ¡Pero no creo que pueda comprar nada! ¡Me iré! ¡Adiós! Tal vez debería hacer mis propias joyas Tengo todo lo que necesito aquí ¡Echemos un vistazo! Esto será útil Enhebraré las cuentas en el hilo Esto es más complicado de lo que pensaba ¡Casi! ¡Vamos! ¡Lo logré! ¡Ahora lo ataré! ¡Oh! ¡Intentémoslo de nuevo! Estoy bastante contenta con esto Es algo pequeño Tal vez pueda deslizarlo sobre mi mano Ok, eso no funcionará Tendré que estirarlo ¡No! ¡Otra vez no! ¡Esto es tan molesto! ¡Ya está! ¡Estúpida pulsera! Solo quería algo bonito para ponerme ¡Oh! 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 ¿De dónde salieron estos limones? ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Hay muchos! Esto me da una idea Si te gustan las frutas y las joyas Te encantará esto Corta un limón en rodajas Cuidado con los dedos Coloca las rodajas en una bandeja de horno Y mételas en un horno caliente Cocina los limones hasta que se hayan secado así Pero estos no son para comer Luego llena un recipiente de cristal líquido Usa una brocheta de madera para sumergir el limón en el cristal líquido Asegúrate de que el limón esté cubierto por completo Y deja que el exceso de líquido caiga Coloca un gancho para aretes a través del hoyo hecho por la brocheta Haz lo mismo con otras rodajas ¡Wow! ¡Me encantan! La madre naturaleza estaría orgullosa Hora de que gane algo de dinero ¡Estoy abierta al negocio! ¿Qué te parece? ¡Me encantan! ¡Me llevaré un par! ¡Aquí tienes! ¡Hola, Abba! ¡Me encantan tus aretes! ¿Puedo cambiarlos? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡En verdad quería estos! ¡Son tan lindos! Ok, pongamos estas paletas en este recipiente Ahora agreguemos la resina epoxi Cuida que se vierta por todos lados Eso basta Ahora trae los dulces Son tan bonitos y coloridos También por doquier Y ahora dejamos que se asiente ¡Tarán! ¡Es un delicioso marco de dulces! ¿Y qué piensas de eso, señor unicornio? Bueno, gatito pastelito Creo que es una gran idea ¡Sí! ¡Celebremos con besos de unicornio! ¡Wow! ¡Hagamos una fiesta de baile de unicornios y gatos! ¿Qué es eso? ¡Nos va a mostrar algo! ¡Una funda para teléfonos de unicornio! ¡Es única! ¡Oh! ¡Por! ¡Wow! ¡Llama ya! ¡Tenemos un número limitado de unidades por solo 200 dólares! ¡Llama ahora! ¡Ah! ¡Lo necesito! ¡Ahora! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás herida, cielo? Ok, Yalto ¿Qué ocurre? ¡Mira la tele! ¡Quiero eso! ¿Ah? ¿Es broma? ¿200 dólares por una funda? ¡Ja, ja, ja! ¿No es genial? ¡Quiero una! ¡Por favor! Ok, cariño Veamos cuánto dinero tengo ¡Ya quiero tener mi funda de unicornios! ¡Mamá es tan rica! ¡Seguro que puede comprar dos! ¡No! ¡Tres! ¿Ah? ¡Ay, Dios, cariño! ¡Asustas a mamá! ¡Eso es! ¡Oh! Parece que mami anda corta de dinero ¡No puedo conseguirte esa funda! ¡Es muy cara! ¿Ah? ¿Y eso de allá? Podría funcionar ¡Hola! ¡Quiero dos fundas de teléfono! ¡Oye! Espera, cariño ¡Mami tiene un plan! Ok, tengo un molde de unicornio y un poco de resina epoxi Pondré lo suficiente para que se llene el molde ¡Eso es! Ahora dejo que se asiente ¡Saco esto del molde a ver cómo quedó! ¡Muy lindo! Ahora lo pego a la funda del teléfono con los otros ¡Perfecto! Creo que le va a encantar ¡Tina! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Una funda de unicornio! ¡Es mejor que la de la tele! ¡Me encanta! ¡Es la mejor de todas! ¡Alto! ¿Qué hay en la televisión? ¡Las fundas pasaron de moda! ¡Tenemos auriculares divertidos! ¡Escucha música con lindas orejas! ¡Vaya! ¡Es como el gatito pastelito! ¿Te gusta Robert? No hay nada como un buen masaje ¡Oh! Justin me está llamando Tengo que responder Olvidé por completo que saldríamos esta noche ¡Hola Justin! ¡Me estoy preparando! ¡Está bien! ¡Nos vemos más tarde! ¡Adiós! Tengo que darme prisa ¡Ugh! Tengo pelo por todos lados ¡No puedo salir así! ¡Está en todas partes! ¡Esto es tan molesto! ¡Me gusta mucho este atuendo! Supongo que tendré que cambiarme ¡Y rápido! ¡Así está mejor! ¿Qué? ¡No me juzgues! ¡Es cómodo! Pero, ¿qué voy a hacer con Robert? No lo dejaré con Chris Espera, sé qué hacer Solo necesito algo de ropa ¿Esto servirá? ¿Mi chamarra de cuero o la aburrida sudadera de Chris? La sudadera aburrida gana Necesito algunas de sus playeras también Las usaré para rellenar la sudadera Eso debería ser suficiente Y puedo usar este cráneo Lo pondré en la capucha Parece que tengo un cuidador de perros He visto peores ¡Oye, Robert! ¡Ven aquí! Hay alguien que quiero que conozcas Este chico espeluznante cuidará de ti mientras estoy con Justin No te preocupes, no muerde Estoy hablando de Robert Oye, Justin, no podré ir Tengo una emergencia Ah, Chris se rompió una uña Eres mi mejor amiga, Mimi Solo quiero acurrucarme contigo Tu pelaje es tan suave ¡Espera, no! ¡Basta! Oh, creo que me tragué un poco Estoy empapado Está bien Sé que lo hiciste como una señal de afecto Pero voy a tener que cambiarme Apesto No puedo creer que eso haya pasado Pero al menos no era caca Será mejor que me ponga algo ¿Qué pasó con mi ropa? No queda nada ¿Qué voy a hacer? Solo hay una forma de solucionarlo Tendré que ponerme la ropa de Mindy De hecho, me veo bien con esto Mimi, ¿necesitas ir al baño de nuevo? Espera, tengo una gran idea Está listo Mimi, te he construido un baño Ven, ahora tendrás algo de privacidad ¿Ya terminaste? Recuerda lavarte las patas Estoy tan orgulloso de ti ¡Oh, sí! ¡Rock! Escucha ese solo de guitarra, Robert Se ven tan felices Deberíamos hacer algo así, Mimi ¿Qué piensas? No, no eres una fanática de la música Está bien, pensaremos en otra cosa Hagamos lo que hagamos, nos divertiremos Mimi, ¿a dónde vas? Solo quiero lo que tiene Mindy, Robert Pero Mimi siempre me aleja Robert se ve tan cómodo Eso es Necesito hacer que Mimi se sienta más cómoda Es hora de hacer algunas compras en línea Quiero que sea el regalo perfecto A ver qué puedo conseguir ¡Wow! Mira esto, es perfecto Pero es demasiado caro A menos que... Vaya a ver a mamá Hola, mami Te ves linda hoy Oh, gracias, cariño Bueno, me preguntaba si podrías darme algo de dinero extra Como dos mil dólares extra ¿Qué? ¿Hablas en serio? Eso es gracioso Necesitaba reír un poco Gracias, Chris ¿Es en serio? Sabía que esto sería una buena idea Déjame revisar mi bolso ¿Dos mil dólares? ¿Estás loco? No tengo dinero, ¿ves? Esto es un no Supongo que tendré que pensar en algo más No sé qué hacer Espera El archivador de mamá Es justo lo que necesito Tal vez no lo extrañe Lo siento, mamá Pero me llevaré esto Te lo explicaré más tarde Me tengo que ir Es hora de ponerme a trabajar ¡Wow! A veces me sorprendo a mí mismo Construí una casita para Mimi Pero le falta algo Así está mejor ¡Wow! Es asombrosa Oye, Mimi Ven a ver esto ¡Wow! Eso fue rápido Debe significar que te gusta Pareces muy feliz Te amo ¡Wow! ¿Qué explotó aquí? Parece un trabajo para una super mamá Tendré este lugar impecable Nada de tiempo Pañales sucios, ¿eh? Nos vemos Nadie se mete con una mamá ¡Lista! Oh, solías amar estas cosas Es hora de dejar que alguien más las disfrute Mmm, demasiado dulce para mi gusto ¡Oh! ¡Mi lápiz! ¿Qué te hice? El afilamiento ya está comenzando Mira todas esas cosas geniales Es como un pequeño resorte o algo así Mami, mira esto Eso es muy bonito Espera Tengo muchos lápices Esto va a ser genial Solo míralos todos Todos los colores del arco iris están aquí Y estoy lista para mis lápices Uh, ¿mami? ¿No tienes más lápices, cariño? Espera un minuto La solución está justo frente a nosotras Voy a poner estas luces en la caja Bonito, ¿eh? Ahora colocaré una envoltura de plástico sobre la parte superior Luego la envolveré firmemente alrededor de los bordes ¿Ves cómo hice eso? No, ahora la verdadera magia Volcaré el azúcar por toda la superficie Continúa hasta que se vea así Luego apaga las luces de la habitación Usa tus dedos para hacer diseños geniales Cariño, ven ¿Ah? ¡Wow! Eso es realmente genial Puedes dibujar lo que quieras Dibujaré mi animal favorito entonces Pensé que disfrutarías esto ¡Esto te encantará! Toma un círculo de plastilina y ponle encima dos cortadores de galleta en forma de corazón Presiona los cortadores Retira el exceso de plastilina Aparta los cortadores Rellena el centro del corazón con resina epoxi Usar una jeringa facilita esto Deja que la resina seque Luego espolvorea brillantina Luego remata con otro corazón ¡Este collar es hermoso! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Increíble! El hada se llevó toda mi tarea ¿Qué? ¿Todavía sigue en cama? ¡Pero mírala ahora! ¡Son las siete y media! ¡Se quedó dormida! Tina Tina, cariño ¡Despierta! ¡Llegarás tarde! ¡Solo cinco minutos más! Ok, si así va a ser Tina, ¡sal de ahí! ¡Mamá es muy ruda! ¡Oh! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh! ¿Quién está ahí? Buen día, cariño ¡A levantarse! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cariño, mírala ahora ¡Son las siete y media! Tu horario dice que despiertes a las siete ¡Oh! ¡Claro! El horario La escuela y esas cosas ¡Sí, correcto! Ahora ven ¡A vestirte! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Alto! ¡Puedo vestirme sola! ¡No soy una bebé! ¡Oh! ¡Te ves tan linda! ¡Como una princesita! ¡Me gusta este conjunto! ¡Gracias, mami! ¡Oh! ¡Ese pelo! ¡Hay que hacer algo! ¿Y ahora? ¿Quieta? ¡No, mami! ¡Aléjate! ¡Lastimas mi cabeza! Bueno, hay que hacer algo con tu pelo Aguarda Podría hacer algo para domar tu melena ¡Tengo una idea! ¡Ya vuelvo! Tengo estos moldes para pinzas para el cabello Pondré algunos nerds Lleno con dulces y sigue la resina Transparente para que se vean los colores Quiero que los dulces queden bien cubiertos Y que los moldes se llenen hasta arriba de resina Allí están todos Solo falta colocar los clips y dejar que se asienten Están listos ¡Se ven tan lindos! Cariño, mira lo que tengo para tu cabello ¡Clips de dulces! ¿Hechos con mis dulces nerds? ¡Guau! ¡Los amo! Seguro que sí Sosténlos mientras te cepillo para que los uses Pongamos uno de ellos Uno de este lado Y luego otro por aquí ¡Sí! ¡Caramelos en mi pelo! ¡Es genial! ¡Gracias, mami! ¡Claro! ¡Y te ves tan linda! ¡Ay no! ¡Hay que llevarte a la escuela! ¡Vamos! ¡Rápido! Muy bien Veamos tu nueva sala de juegos Bonita, ¿cierto? ¡Wow! Hay muchas cosas Cosas ¡Tantos lugares peligrosos! ¡No! ¡No te muevas, cariño! ¡No te muevas! ¡Papi tiene que trabajar! ¡Mejoremos este cuarto! ¡A cubrir las esquinas puntiagudas! ¡La cinta hace milagros! ¡Uy! Muy bien Creo que ya es seguro No fue nada fácil Muy bien, cariño ¿Lista para jugar? ¡Au! ¡Au! ¡Me caí! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Alto! ¡No te muevas! Estuvo cerca Me falta un lugar Pondré cinta en el suelo Y ahora apoyo la alfombra encima ¡Listo! Eso la dejará en su lugar Muy bien ¡Diviértete! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Uf! ¡Hola, princesa! ¡Es tan bonita! ¡La guardaré para después! ¡Tengo hambre! ¡Papá! ¡Quiero comer algo! ¡Oh, claro! ¡Aquí tienes! ¡Muy bien! ¡Ya no quiero esto! ¡Estaba delicioso! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Mi paleta! ¡Oh! ¡Está sucia! ¡Mi paleta se arruinó! ¡Oh, cielos! ¡Descuida! ¡Toma otra! ¡Tengo una idea genial! ¡Entra a la perfección! ¡Mira! ¡Aquí tienes otra paleta! ¡Pues toma esta! ¡La guardaré para después! ¡Jugaré con mi pelota! ¡El arte es espectacular, ¿o no? ¡Echemos un estato más de cerca! ¡Uy! ¡Mira todo este arte! ¡No me lo esperaba! ¡Sigamos! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, un pequeño busto! ¿Sabes qué? ¡Esto me inspira! ¡Hora de ponerse a trabajar! ¡Mi molde de caja está listo! ¡Pierta el emplasto! ¡Oh, Dios mío! ¡Está muy húmedo! ¡Mejor mantengo mis ojos cerrados! ¡Espera, espera! ¡Ponga pausa este video! ¡Necesito unas botanas antes de continuar! ¡Estas papitas deberían bastar! ¡Sí, oh, sí! ¡Estoy destrozando este nivel! ¿Acaso hay un espacio para mí aquí? ¡Oh, una silla desocupada! ¡Sólo me apretaré hasta aquí! ¡Tío, al fin! ¡Me tomó una eternidad llegar hasta aquí! ¡Pero ahora todo está listo! ¡Así que es hora de empezar! ¡Mejor me aseguro de que esté estirada y lista! ¡Ah, mejor! ¡Furia! ¡Vencer este calabozo no será el récord de velocidad! ¿Qué? ¿Creen que pueden lanzarme estos TNJ? ¡No les resultará! ¡Mueran! ¡Ay, qué diablos! ¿Qué está pasando? ¡Ay, hombre! ¡Me perdí en batir el récord de velocidad! ¿Ah, qué? ¿Mi teclado? ¿Qué le pasó? ¡Mis teclados están por todos lados! ¡Lo arruiné por completo! ¡Oh! ¡Mira esta W! Bueno, suficiente desastre de ella. Debo hacer algo diferente para arreglar este problema. Y ahora es el momento de agregar algo de Poxy. ¡No quiero llenarme más! ¡Eso solo causará problemas! ¡Listo! ¡Las llené todas y ahora están asentadas! ¡Ahora puedo sacarlas! ¡Oh, mira qué bonita está esta! ¡Ahora puedo ponerlas en mi teclado! ¡Replazarán las teclas que me faltan! ¡Muy bien! ¡Me siento genial con mi nuevo y lindo teclado! ¡Hora de volver a mi carrera! ¡Solo debo estirarme! ¡Furia! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Presiona más fuerte! ¡Más rápido! ¡Espera! ¡Wow! ¡Yo lo llevo aquí el récord! ¡Mi teclado de la suerte fue la clave! ¡Oye, muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Todo una ronda de aplausos! ¡Este té está bien calentito! ¡Me encanta! ¡Pero qué diablos! ¿O en serio debería espabilarme y empezar mi día? ¿Acabo de dejar a esa taza sentada ahí? ¿No ha visto que estoy limpiando? ¡Espera! ¿Una más en la mesa? ¡No! Tal vez si le friego lo suficiente pueda quitarla. ¡Espera! ¿Tiene otra taza más ahora? ¡También dejo esta! ¡Y con otra mancha! ¡Ah! ¡Muy buena! Y me encanta esta taza con el pequeño cohete. ¿En serio? ¡Le estoy siguiendo por toda la casa! ¡Espera! ¿Otra vez? ¿Cómo puede Sonny beber tantas tazas? ¡Y las deja donde quiera que esté! ¡En cualquier superficie! ¡Ay! Estoy agotada. ¡He estado limpiando sin parar! Tal vez quede algo para tomar en ella. ¿Eh? ¿Una rodaja de naranja? ¡Oh! Déjame poner esto en algún plástico y luego tomaré mi pistola de pegamento. Y usaré un círculo alrededor de la rodaja con el pegamento caliente. No tiene que ser perfecto porque la fruta tampoco es perfecta. Pero sí quiero asegurar de que esté lo justo de grueso. Solo un poco más para que esta rugosidad esté más alta y mejor. Ahora hagamos la más listosa. Agregaré brillantina dorada. No hace falta que sea mucha. No quiero sobrecargarlo. Es el momento de agregar epoxi y la verteré. Debo asegurarme de cubrir también la rodaja y la rufosidad del pegamento mantiene la resina epoxi en su lugar. Y ahora que ha fraguado, puedo sacarlo del molde. Está tan bonito, pero no está listo. Pintaré los bordes. Usaré esta pintura dorada brillante. Listo, mi posavasos al fin que está terminado. Oh, Dios mío, está tan bonito. Quedó mejor de lo que pensaba. Espera, asegúrate de que tu casa se siente en uno de estos posavasos. Tip, yo lo hice y ayudará a proteger nuestros muebles. Bueno, ya que está listo, me vendría bien una botana. Espera un segundo. ¿Qué demonios? ¿De dónde salieron todas estas tazas? Gente, deja de huir de mí. ¿Te tengo? Ya vas a de huir. Es hora de tu baño y sí que lo vas a tomar. ¿Ahora? Callemos. ¿Qué? ¿Desapareció? ¿Cómo se escapó otra vez? Está suelta. Sí, adoro a mis moos. No son los mejores. ¿Qué crees que estás haciendo? Vente ya. No, no quiero bañarme. Odio los baños. Eres la más mala de la historia. Bien, entonces soy malvada. Pero te bañarás. No, no puedes atraparme. Nada de tallar. Oh, Dios mío. Me estás volviendo loca. ¡Hurra, patitos! Bueno, nadando es el mejor. Le gustan sus patitos de goma. Muy bien, creo poder hacer que eso juegue a mi favor. Necesitaré este vaso grande. Y luego lo llenaré con algo de epoxy transparente. Miren todas esas burbujas subiendo a la superficie. ¿Solo un poco más? Ok, eso debería bastar. Y ahora agregaré algo de color al epoxy. Unas pocas gotas deberían bastar y ahora puedo mezclarlo todo. Debo revolver mucho porque el epoxy es muy espeso. Ok, ya lo mezclé lo suficiente. Ahora déjame llevarlo al patito de goma. Muy bien, patito. Hora de recibir una ducha de epoxy. Solo quiero verterlo encima del patito para asegurarme de que esté recubierto. Es muy espeso. Una vez vertido todo, necesitaré que se endurezca. Sí, listo. ¡Tachán! ¿Qué te parece, cariño? ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! Está toda distraída. Ahora es mi oportunidad de tallar. No puedo creerlo bien que está funcionando esto. ¡Está helando! Me quedé dormida en el sofá de nuevo. ¡Oh! O la cabello enredada. ¡Ahí está mi peine! Y un montón de basura más. ¡Masqueroso! Esta cosa está cubierta de telarañas. Pero es mejor que nada, supongo. Esta cosa no funciona como antes. ¿Por qué estos nudos son tan difíciles de sacar? ¡Auch! ¡Este nudo es gigante! ¡Ah! ¡Esto es ridículo! ¿Sol? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Wow! Esto solía estar pegado a mi cabeza. ¿Cómo esta cosa débil hizo todo eso? Como sea. Mis uñas tendrán que hacerlo. ¡Oh, no! ¿Algo más a mano por aquí? ¿Y esa espátula? ¡Por supuesto! Usa el bolígrafo 3D para hacer las cerdas. Esto puede tardar un rato, pero el resultado valdrá la pena. Puedes hacer las cerdas tan largas o cortas como quieras. Continúa hasta cubrir toda la espátula. Es hora de un corte. A la mitad debería funcionar bien. ¡Y listo! Tienes un cepillo. Este cabello se desenredará pronto. Mi cabello será tan suave como la seda. Y no gasté ni un centavo. ¿Qué tan bien se ve mi cabello ahora? Ser creativa es genial. Y agotador. Muy bien. ¿Quién puede hacer estos ejercicios? ¡Yo! ¡Yo! ¿Qué tal, Sonny? ¡Sí! ¡Esperaba que dijera eso! ¡Oh! ¡Qué alto! Toma la tiza. Tú puedes. No le fallaré. Me alegra escucharlo. Todo marcha bien. Muy bien. ¡Terminé! ¿Qué es eso? ¿Maestra? ¿Es una broma? Es decir, ¡tiene que serlo! No hay otra explicación. ¿Qué le parece? Ah, déjame ver. Bueno, es interesante. No sé qué es esto. Es un cuatro, claro. ¿Y qué hay de esto? ¿Algún problema? Es un cinco. Sí, difícil saberlo. ¿Cómo puedo arreglarlo? Lo tengo. Primero necesito cartón. Dibujaré números en él, de esta manera. Y los cortaré. Los decoraré con estas cuentas. Así será más colorido. Justo lo que necesitamos. Un esténcil perfecto para números. ¡Guau! ¡Qué bonito! Es una gran idea. Aquí tienes. Inténtalo. Lo apoyaré en la pizarra. Y usaré las siluetas para hacer los números. Y es mucho más fácil. Me hubiera venido bien antes. Sabía que funcionaría. Terminé. Gran trabajo, Sonny. Te mereces una A más. Estoy orgullosa de ti. Vaya. ¿De veras? ¡Guau! Es muy injusto. Ah, mamá. ¿Qué sucede? Mira esto. ¿Me lo compras por Fizz? Ah, sí, seguro. ¡Guau! No puedo creerlo. Esto es para ti. Vaya, gracias mamá. Ah, ¿qué es esto? ¿Un domo de nieve? ¿Qué esperas que haga con esto? ¿Qué? ¿No te gusta? Yo quería esto. ¿Por qué lo hizo? No me rendiré. Solo debo ser más convincente. La clave es la persistencia. Debo comer más fibra. Ah, ¿puedo ayudarte? Necesitas esto. Y yo necesito esto. ¿Es una broma? De acuerdo. Lo que hago por amor. Vaya. Miren esta juguetería. Oh, tenemos clientes. Buscábamos esto. Mi hija no para de hablar de él. Dime que lo tienen. Claro, está por allá. ¿En serio? Vaya, y está de oferta. Es mi día de suerte. Esperen. No puede ser cierto. ¿Qué sucede? No, el juguete. Parece que se agotó. Si se duermen, pierden. Mejor suerte para la próxima. No, no lo entiendes. Lo necesito. Debo pensar en algo. Tal vez pueda usar ese cartón. Creo que sé qué hacer. Pegaré las piezas de esta manera. Quiero crear una caja. Los dulces saldrán por aquí. Ahora pondré palitos de madera. Pega todas estas capas de cartón. Pasaré un mondadientes aquí arriba. Después pondré bandas elásticas de cada lado. Ya puedes entrar. Justo sobre la parte del agujero. Pasaré las bandas por los palitos verticales y ahora el otro lado. Hora de los dulces. Cuando empuje el cartón, caerán por el agujero. Solo falta la parte de arriba. Debe estar pendiente. Pegaré el panel frontal. Y pondré este cubo sobre la caja. Solo falta una tapa. Lo llenaré con dulces. Son los favoritos de Sony. Le falta una cara. Debe verse chistoso. Funciona. ¿Qué opinas, Sony? Vaya. Es una máquina casera. Presiona la nariz y mira lo que pasa. Oh, me encanta. Quiero más. Guarda algunos para mí. No prometo nada. ¿Mamá? ¿Y ahora qué? Mira esto. Lo quiero. Pero, pero, ¿para qué me molesto? ¿Qué opinas, Sony? 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 ¿Estás emocionada? ¿Has estado esperando esto durante semanas? Espero que veamos algunos tiburones. ¡Vamos! Espero que te hayas distraído. ¿Estás cerrado? ¿Cómo no me enteré de eso? Vendremos otro día, cariño. ¡Oh! A veces las cosas simplemente no son justas. Pero así es la vida, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Déjame ver eso. Si pongo estas cosas aquí, se convierten en algo muy interesante. ¡Guau! Es nuestro propio pulpo casero. ¡Lo adoro! Está nadando bajo el agua, ¿ves? La imaginación es algo poderoso. Y las mamás también. ¡Bien! ¡Bien! Gracias.